Música Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón Repita las tocumbas y ama a la mujer Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón Repita las tocumbas y ama a la mujer Tengo ganas de bailar, nuevo compás Dice todos cuando me alcanza Chica, ¿dónde vas? Me vuelvo a bailar, el bayón Tengo ganas de bailar, nuevo compás Dice todos cuando me alcanza Chica, ¿dónde vas? Me vuelvo a bailar, el bayón Tengo ganas de bailar, nuevo compás Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón Repita las tocumbas y ama a la mujer Ya viene el negro zumbón, bailando alegre el bayón Repita las tocumbas y ama a la mujer Tengo ganas de bailar, nuevo compás Dice todos cuando me alcanza Chica, ¿dónde vas? Me vuelvo a bailar, el bayón Tengo ganas de bailar, nuevo compás Dice todos cuando me alcanza Chica, ¿dónde vas? Me vuelvo a bailar, el bayón